En Puerto Plata, las fuertes lluvias han seguido azotando a esa provincia y de continuar los aguaceros. Podría repetirse el desastre de hace algunos meses, en el que varias personas perdieron la vida, mientras que cientos de familias lo perdieron todo. Como nos dice Luis Domínguez, las autoridades también profundizan en la búsqueda de dos personas que fueron arrastradas por las corrientes de un río desbordado. Los organismos de socorro, incluyendo la Armada Dominicana, prosiguen la búsqueda de Micaela Albania Carrera Marte y Carlos Eduardo Salazar, cuyo vehículo fue arrastrado por los desbordes producto de las lluvias torrenciales caídas en Puerto Plata. El director de la Defensa Civil, General Antonio Carrasco Paulino, anunció que varios departamentos de socorro continuarán con la búsqueda de los desaparecidos, fundamentalmente en las proximidades del muelle de Puerto Plata, donde desembocan varias cañadas. Le hemos apoyado con personal y equipo a los fines de continuar la búsqueda de las dos personas que todavía aún no tenemos la identificación donde están ellos. Mientras tanto, parientes de Micaela Albania Carrera Marte y Carlos Eduardo Salazar se mantienen en el área a la espera de noticias de la suerte corrida por estos. Nada, hasta ahora solamente estamos esperando, a ver, esperando en el señor que den por lo menos con el cadáver. Estamos pasando por una situación muy difícil, hasta ahora no tengo muchas cosas que decir porque vengo de Santiago y esto es un momento muy lamentable que estamos pasando. Aunque con menor intensidad las lluvias no han cesado, en toda la provincia y el municipio de Puerto Plata donde unas 200 viviendas han sido afectadas. En Puerto Plata, Luis Domínguez, Telefuturo.